Que se active to' la banda call, vi la luz, ya me conoce el sol Desde que llegué a pisar la cancha, solamente Cali marca gol Son picados a Dragon Ball Z, ¿dónde está el porte de Sayajin? Millones dentro de mis tarjetas, a la pobreza le puse fin Un chacal es una aliendra, ando comiendo Luisas Castro Yo comencé en el ghetto, cantante como Ryan Castro Yo les quité la plaza, quedó pendejo corabasto Entrando tanta plata, que no siento los gastos Un chacal es una aliendra, ando comiendo Luisas Castro Yo comencé en el ghetto, cantante como Ryan Castro Yo les quité la plaza, quedó pendejo corabasto Entrando tanta plata, que no siento los gastos Este mami se lo de un Spargeti y tengo uno parqueado cogiendo polvo. Ando en mata tres blindado, pa' que se asegure el polvo. Estos hijueputas creen que andan en mercio, pero estrellaron en Ea Volvo. Me monté a tarima sin ensayar y llena ciudad, eso es el colmo. No emprenden oro pa' sentir el frío, en Cali hace mucho bochorno. Llegaron modelos y actrices porno, pero estoy quemándome en este horno. Tengo mujer, esto es horne, le metí la cabeza en el córner. Lo paro pa' que yo se lo forme, me gustó pero no estoy conforme. Quiero más, hoy ambicioso, la grabo haciendo el delicioso. Quiero agua y te voy a bajar, mami voy directo a tu pozo. Todas quieren el pastel y solo les voy a dar el trozo. Los ojos comienzan a torcer, la diabla quiere que me ponga morboso. Y soy Kamasutra y en el tutorial, el culo por Dios que es viral. Y ella que llegó ante los dioses y le lo meto en la zona al tar. No están a mi altura, no están a la par. Mami llama y quieren fresear, ahora que subí ya no pienso bajar. Sin hablar mucho los pongo a botar. Un chacal es una aliendra, ando comiendo Luisas Castro. Yo comencé en el gueto, cantante como Ryan Castro. Yo les quité la plaza, quedó pendejo corabasto. Entrando tanta plata, que no siento los gastos. Un chacal es una aliendra, ando comiendo Luisas Castro. Yo comencé en el gueto, cantante como Ryan Castro. Yo les quité la plaza, quedó pendejo corabasto. Entrando tanta plata, que no siento los gastos. La puta del Asti, le metí al grupito de las cuatro fantastic Con la bendición de Dios y con la plastic Se empelotó como si fuera un casting Vado dentro de la cartera, llegué pa'l club y compré una ramera Me sirvió un pase de Sti, ya me cera el producto y ella el corazón me acelera Normalmente siempre la esparto, la tengo en cuatro en un cuarto Normalmente gasto ya harto, como mueve el culote de infarto Tengo ofendido los puntos porque ya no compran vareta cochina ¿De dónde viene mi dinero? No opina, me hizo lo que quiso, tenga la propina Rule 3, 3, 3, ah El demon, el demon de Cali, el demon de Cali Cartel, ah Ya no he visto los gastos ni dice cuánto entra Juliancho, Alale, Pise, ah, DS, Jim Basto, Iván, Ivancho, ah